Oye, pero es que no dejan a uno ni respirar, si bueno, quien me dijo que habla, ah si, 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 bueno mañana temprano le esperamos pues, ajá, si, esta bien Oye, con quien tu estas hablando, no tienes ni el aparato, ni el aparato del oido para escuchar, con quien estabas hablando, que era Oye, un muchacho que llamó de parte de Zulay Rodríguez, ajá, que dijo, que mañana viene a desayunar temprano, de Zulay Rodríguez, si él ni nos conoce, tu de esa vaina de tuyos gramos, si, pon ahí para oír que dijo, porque tu estas loca, oye, si bueno, bueno, hablamos del banco hipotecario, quien me dijo que habla, a Donay Rodríguez, mañana vamos a desalojar, a Donay Rodríguez, que nos van a desalojar, por tal malapaga vieja pendeja que esta, En el tiempo de abuelito